Una carta, una luz Una lágrima, un dolor El recuerdo de un amor Que ya se alejó El tiempo perdura Tu imagen vivirá Una sombra en tu ilusión Con la vela volará Algún día yo lo sé Otro amigo encontrarás El tiempo perdura Tu imagen vivirá Es que yo no voy a pensar Quiero pedir más amor Hoy te digo en verdad Desde siempre que te ames Es que yo no voy a pensar Tu imagen vivirá Es que yo no voy a pensar Quiero pedir más amor Pues te digo en verdad Es que yo no voy a pensar Es que yo no voy a pensar Es que yo no voy a pensar